El Jueves de la Semana Santa, en el caso de nuestra Arquidiócesis, el Marte Santo, se celebra en la Iglesia Catedral la Misa Crismal. En esta celebración, el Obispo, con todo su presbiterio, renuevan sus promesas sacerdotales y se bendicen los óleos consagrados que se distribuirán a lo largo de todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis. Estos óleos son tres. El óleo de los catecúmenos, que se utiliza para ungir en el pecho a los que van a ser bautizados. El Santo Crisma, con el cual se ungen los confirmados, las personas bautizadas, los sacerdotes y los obispos. Y tiene una característica, que el Santo Crisma contiene especies aromáticas. Por último, el óleo de los enfermos, con el cual los sacerdotes ungen a las personas que se encuentran bajo alguna enfermedad, que se van a someter a alguna cirugía o que se encuentran en peligro de muerte. Asimismo, el Marte Santo, frente al Obispo, cada sacerdote renueva aquellas promesas que hizo el día de su ordenación. Promesas que consisten en servir con fidelidad al Pueblo Santo de Dios, en administrar los sacramentos a aquellos que los soliciten, a orar por la porción encomendada de este rebaño del Señor, pero sobre todo, servir con fidelidad al Pueblo Santo del Señor. Amén. 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 Amén.